Oye, una clase de discusión con Facundo, porque es que Facundo sigue con las discusiones. Facundo todavía convenciéndome de que yo vire para allá, para Cuba. Estás loco, yo me aparezco a él, capaz que le dé un infarto a todo el mundo. Claro, porque él piensa... ¡Eh, revivió! No, muchachos, estás loco. Él se imagina que usted llega al aeropuerto y le diga... ¿Qué tú haces aquí, muchachos? ¿Se lo había muerto? Fíjate, pero la discusión con él viene hoy por el racismo. Hablando de racismo, racismo. No, me iba discutiendo con él. Le puse ahora, ejemplo, el racismo en Cuba. No, que... Bueno, para no cansarte. Fíjate por dónde empezó, porque él me enseñó una foto y ahí empezó. Mira la foto esta que te voy a enseñar y dime si no hay racismo en esta foto. A ver, mira, te lo voy a enseñar. Mira aquí, mira la foto aquí. Mira esto. Fíjate en los nasobucos, en la mascarilla. Déjeme verla a pantalla completa. Ahí está. Mira ahí, mira, fíjate, fíjate. ¿Qué dijo el primer ministro? Voy a ver al aso, déjame llevarme una mascarilla negra, para que él no vaya a pensar que es racismo. Fíjate esto. ¡Ah! ¿Y qué dijo el aso? ¿Tú sabes qué el aso es? ¿Dijo algo? El maestro de ceremonia. No, ahí vamos. No, no dijo nada. Pensó. Bueno, pensó, pensó. ¿Tú sabes el maestro de ceremonia? Sí. Tiene la palabra, el compañero ministro de Agricultura tiene la palabra. Oye, yo a mí me acuerdo que cada vez que lo veo, ¿tú te acuerdas que decían, hago una composición? Y tú ponías un domingo feliz y desarrollaba. Para mí que él no fue a esa clase. No hay forma. No hay forma. Oye, no hay forma que él te haga dos párrafos. Oye, bueno, entonces el aso dijo, déjame ponerme la mascarilla blanca para que éste no piense. Tú me entiendes que la tiene cogida con los blancos. Pero además, también para la foto. ¿Usted te imagina la foto con una mascarilla negra? No, él la pensó, la pensó. Oye, te digo una cosa de corazón. ¿Tú sabes qué le están trayendo ahí? Ahí empezó la discusión. ¿Esto qué es? Ese es el informe de balance del gobierno de la asamblea. ¿Para qué? ¿Para qué se gasta el papel en eso? Ahí no hay bronca. Ahí nada. ¿Quién le rinde cuenta a quién? Ahí nadie le rinde cuenta a nadie. Ahí todo el mundo está de acuerdo. ¿Es o no es? Ahí no hay oponente. Claro que sí, que la economía. ¿Qué economía? Si ahí no hay ni economía. Fíjate lo que te voy a decir. Fíjate lo que te voy a decir.